Chau niños Chau Gracias por todo Que para mí es suficiente Y que no existe nadie igual que tú Y eso solo lo sabes tú Que no hay nadie que te quiera como yo Que al mirar al cielo Te diga sonriente Que no existe nadie igual que tú Alguien que me quiera Que mi amor prefiera Y que haga parte de mi vida Que conozco a las cosquillas Que me hacen reír Y me abrace fuertemente Eso me hace feliz